Continuamos en Café sin Rosca y esto es el César, lo que es el César. Con preocupación vemos una campaña en vez de tener algún tipo de propuesta. Lo que vemos es ataques, TikToks. Lo único que vemos es payasadas que hacen los políticos para tratar de captar un voto. Tanta es la payasada que tenemos a una alcaldesa promoviendo su imagen con ají o con cerveza. La verdad es que esas estrategias de marketing están bien, pero este país no necesita esas estrategias de marketing. Lo que necesita es propuestas. Y así como hay propuestas, hay cosas que se deberían tomar en cuenta para hacer una campaña promoviendo el sí en la consulta. Y aquí voy a detenerme porque tengo que decir algo que ha indignado a muchas personas, en especial a mí. Y lo digo de manera personal. Hay que ser miserable, sinvergüenza, mediocre. Para lanzarse una campaña con mentiras, para tratar de posicionar el sí. Si tan seguros están de que el sí va a mejorar la condición de vida de los ecuatorianos, ¿qué tienen que estarse inventando cosas? Y lo digo por la última propaganda de una cuenta llamada Consulta Ciudadana, que debería el CNE preguntarse de dónde saca los fondos para promocionar o hacer este tipo de productos. Hablar de que el Consejo de Participación Ciudadana nombró a un exdefensor del pueblo y que éste está preso por violación es una vil mentira. Las acusaciones no son por violación y ni siquiera por abuso sexual, porque eso no fue lo que le leyeron el momento de detenerle al doctor Carrión. A él le detuvieron por no haber cumplido orden de autoridad competente, es decir, violó el toque de queda. Son tan mentirosos y miserables que no les importa dañar la imagen de una persona ni de una familia. Son tan miserables que tratan de amedrentar a sus familiares, a los familiares del doctor Carrión, con tal de posicionar el voto del sí. Son tan miserables que se crean cuentas o que van a sitios turísticos a querer hacer campaña o promover disque del turismo, de lo bueno que tiene este país para promocionar el sí. La pregunta es, señora Sichel, ¿usted está llamada, usted está inscrita para hacer campaña por el sí? Sí, no creo, porque como persona natural no lo puede hacer. Debe representar a alguien. Y si representa al gobierno, usted está gastando fondos públicos. Campaña sucia que lo que hace es darnos cuenta que esta consulta no sirve para nada. Que lo único que va a servir es para posicionar al gobierno y decir, sí, sí estamos luchando contra la corrupción. Sin embargo, sin embargo, este fin de semana fue otro fin de semana violento. 5 asesinados en una urbanización, 4 en otro sector de Guayaquil. Solo en Guayas son alrededor de 35 personas asesinadas. En otras provincias van siempre de 5 en 5. Siguen siendo más las víctimas que las soluciones. siguen asomando policías casos aislados. Siguen asomando policías casos aislados en delincuencia. Un coronel de buena fe detenido como cabecilla de una organización criminal. Un ex policía encontrado con 380 mil dólares en su domicilio. más desaparecidos, más muerte, más delincuencia. Inclusive hay una publicación de una empresa de seguridad estadounidense que mapea totalmente las rutas del narcotráfico en Ecuador. la pregunta es señores militares, señores policías, ustedes tienen esa información. ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no cierran esas vías de tráfico de drogas? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil para los narcotraficantes moverse en este país si se supone que ustedes están pendientes de eso? La consulta no va a solucionar esto. Vamos a seguir teniendo delincuencia, vamos a seguir teniendo muertes y acabando con la honra de una familia tampoco se va a arreglar este país. A los señores de consulta ciudadana, quienes sean los que están a la cabeza, den la cara, digan quiénes son porque sería bueno que sostengan esto en los tribunales y que al menos a la gente le dejen de engañar porque si queremos transparencia debemos ser frontales así como quien les habla que con nombre y apellido estamos pidiendo que ustedes demuestren lo que acaban de decir en una propaganda en un spot publicitario pero como yo sé que ustedes no tienen la cara ni la valentía y ni siquiera tienen la verdad entonces es claro que ustedes nunca darán la cara y siempre dirán es que estamos en campaña esto es al César lo que es del César nosotros regresamos luego de este corte y haremos algún comentario con nuestra compañera Priscila Schettini Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales Hoja de Ruta Radio escuchando a un mundo mejor Priscila Schettini Recuerda Priscila Schettini Recuerda Recuerda Priscila Schettini Recuerda 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 Recuerda